No, yo creo que el regreso que no mata fortalece es que debe de esperar a la gente que no, pues que al rechazo a la gente que no se alienta a los que es un gobierno del mar la verdad es que yo no me voy a detener por campañas negras, no me preocupan en mí no van las campañas de ataque la sociedad cajeneste rechace ese tipo de prácticas y yo me voy a dedicar a lo mío, lo que siempre he hecho campañas de propuestas, de cercanía con la gente una campaña inteligente que llegue precisamente a la sociedad que permee con ellos, escuchando a la gente para poder comprender la verdadera naturaleza de sus demandas y encontrar las soluciones en conjunto eso es lo que he hecho siempre lo he hecho en las sillas anteriores y el resultado está a la vista yo creo que mientras el gobierno del estado y sus candidatos quieran continuar con esas prácticas pues nuestra salud no hay nada la gente de CAQM es una gente inteligente que quiere ver propuestas que quiere ver realmente soluciones a los problemas que tenemos y eso es a lo que nos vamos a dedicar nosotros un mensaje que le quieras dar a la ciudadanía para que no cree en las campañas negras no, yo creo que no le tengo que dar ningún mensaje a la ciudadanía la ciudadanía no cree en las campañas negras saben muy bien que lo que buscan esas campañas son dañar la imagen pública de quienes hemos venido trabajando por años por la comunidad mi trabajo está a la vista está para que lo evalúe la ciudadanía y estoy seguro que ese tipo de campañas denigrantes que buscan difamar y calumniar a mi persona en este caso pero no van a penetrar la ciudadanía la gente de CAQM es muy inteligente la gente de CAQM sabe muy bien de donde viene y lo bueno es que esa gente ya se va la gente de CAQM es la que va a seguir adelante y los que hacen las campañas ya se va